Este video es algo especial, pues es un formato nuevo para el canal. Y además, en este video no solo tengo breves apariciones, sino que también sale una parte de mi familia en él. Espero que les encante. Voy a irme por un par de días, Michifus. Sé que me vas a extrañar. Un besito, un besito, un besito. Ahí entra. Ahí entra, mira. Estamos saliendo de San Juan de Lodrigancho y nos dirigimos a la... Agencia. Agencia, ¿no? Ajá. Rumbo a... Antesando para Guantábil. ¿Cómo dijeron que se llamaba? Distrito, no. Provincia de Tayacaja, en Huancabelica, ¿no? Departamento de Huancabelica, Provincia de Tayacaja. Por eso estoy diciendo Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancabelica. Sí, sí. Yo y mi familia decidimos emprender un corto viaje al distrito de Salcabamba, el cual se encuentra en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancabelica. Y sí, esto se encuentra en Perú. Y sí, obviamente soy peruano. Pero mi nacionalidad ya la había delatado por Twitter. Las razones de este viaje son solo dos. Visitar a mi mamita Amanda por su cumpleaños y poder relajarme en un ambiente muy natural. Antes del viaje, indagué un poco sobre nuestro destino, y es poca la información que encontré sobre Salcabamba. En un tiempo, fue un pequeño pueblo que poco a poco comenzó a crecer, hasta poder ser considerado como un distrito. Respecto a Tayacaja, solo pude encontrar la siguiente información. Fue un pequeño pueblo del cual se presume existió antes de la conquista española. Posteriormente, Tayacaja formaría parte de Huancabelica y poco a poco crecería. Tayacaja no sería tan conocida hasta la creación de la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Algo a destacar de Tayacaja es que sus atractivos turísticos radican en sus bellos paisajes. Esta provincia también destaca por ser netamente agrícola, siendo la papa y el maíz su fuente principal de ingresos. Respecto al departamento de Huancabelica, su historia es vasta, pero lo resumiré de la siguiente forma. Fue un departamento olvidado por el gobierno del país, hasta que llegó el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pues él tenía la idea de utilizar a Huancabelica para mover la economía y promover el desarrollo del Perú, gracias a su agricultura. Desafortunadamente, las ideas de Velasco sobre Huancabelica nunca dieron frutos por varias razones. Posterior a ese gobierno, vino la famosa guerra interna que llevó al país en sus horas más oscuras. Huancabelica sería una de las víctimas de Sendero Luminoso en ese entonces. Posterior a ese terrible evento de 12 años, Huancabelica empezó a modernizarse junto a otros departamentos que en la década de los 80's seguían estando olvidados por el gobierno del Perú. Puedo decir sin problemas que ese departamento ha mejorado un poco en comparación a años anteriores. El viaje hasta Salcabamba no es del todo bonito, pues fueron cerca de 8 horas desde Lima hasta Huancabelica. Mi familia y yo partimos de noche para tratar de esquivar el Zoroche, el cual es un malestar que se genera cuando una persona poco a poco sube las alturas de cualquier cordillera, debido a que en ese proceso el oxígeno poco a poco disminuye. Prácticamente el aire que se respira en Huancabelica es muy puro, debido a que está ubicada en la cadena occidental y central de la famosa cordillera de los Andes. Varias de sus ciudades se encuentran en dichas cadenas. Aparte, en el camino poco a poco comenzamos a presenciar un cambio radical en el clima, pues en esta época del año Huancabelica y otros departamentos tienen climas fríos y lluviosos. Como íbamos de noche el frío era aterrador, pero al menos pudimos evitar el Zoroche a duras penas. ¿Por dónde estamos entrando? ¿Por dónde estamos entrando? La entrada de Huancabelica y la entrada de Huancabelica. Pero la cosa es que en estos momentos hace un frío horrible allá afuera. ¿Es el maíz o así crees el maíz? Solamente miren el vidrio. Poco a poco se está congelando. Lo que significa que el calor corporal que hay aquí en el carro no es lo suficientemente fuerte en estos momentos. Y miren allá al fondo, hay niebla, neblina. El pasto verde, lo que es siembra, la papa, el raíz, cebada. Quitando el clima frío, esta parte es bonita. A ver, estamos en Salcabamba, ¿no? Pampas. Estamos buscando pan. Y nos hemos perdido buscando pan y estamos a punto de perdernos más. ¿Qué más quieres para que grabe? Estamos perdidos. Oh. Mira, esos cerros si se pueden ver, Denise. En casa todos eran muertos. Aquí están de color verde. Aún tienen un poco de niebla. Y un escudo de la infantería que no sé si se puede ver. Ahí arriba, mira, dice infantería. En un escudo de la 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 infantería. Sí, en un escudo de la infantería. Pues esto es esto, Pampas, ¿no? Sí, no. Muy diferente al que tú conociste en qué año, 1980 o qué? En un escudo de la infantería. ¿Qué tan diferente era? Y en un escudo de la infantería. Como era Universidad Daniel Hernández Morillo Esa es la universidad ¿Y quién es Daniel Hernández Morillo? Es un escritor ¿Peruan? Daniel Alcides Carrión Daniel Alcides Carrión es el que se sacrificó con la bacteria peruana Daniel Alcides Carrión fue un estudiante de medicina y científico peruano Es reconocido en Perú más que nada por inocularse sangre contaminada con la famosa verruga peruana Actualmente conocida como enfermedad de Carrión en su honor Una vez infectado con este mal Carrión sabía mejor que nadie que tenía las horas contadas Pues en ese tiempo no había tratamientos que pudieran minimizar los daños de esa enfermedad en las personas Con eso en mente Carrión hizo apuntes valiosos para la medicina peruana Pues dichos apuntes sobre sus síntomas sirvieron para encontrar tratamientos efectivos contra ese mal No solo eso Se descubrió con su sacrificio que la verruga peruana y la fiebre de la oroya eran la misma cosa Y por cierto Él era de Cerro de Pasco y no de Salcabamba Respecto a Daniel Hernández Morillo No es un escritor Fue un pintor peruano que nació en Salcabamba Se le reconoce por varias cosas Pero yo destaco dos que considero muy interesantes Hizo pinturas de mujeres en ratos de ocio De las cuales la más famosa es la perezosa de 1906 Fue tan famosa que Britney Spears la subió a su Instagram con la frase Debería ser ella O debería ser como ella El otro punto es que fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima Ahora conocida como Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú O simplemente Bellas Artes Ese cargo lo ejerció desde 1919 Luego de la Guerra del Pacífico Desafortunadamente el cargo lo dejaría en 1932 debido a su fallecimiento Dejando a esos grandes señores de lado Como pueden observar en pantalla El camino a Salcabamba no es tan corto ni mucho menos seguro Pues no hay pistas Ni iluminación O aquellas barreras que se ven en los caminos montañosos Solo hay tierras y piedras El señor que nos está llevando Nos mencionó que el gobierno local Está haciendo lo posible por implementar las pistas Pero hasta ahora Nada lograron Ya veremos si esta situación cambia de aquí a muchos años O con suerte en pocos años ¡Gracias! 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 A ver chicos Llegamos Este es el cuartito de la mamita Amanda Muy humilde Hay un muñeco A ver Vamos a la cocina Este es el baño Miren hay cuis Hace tiempo que no he visto algunos Aquí está Feliz cumpleaños mamita Todavía no es cumpleaños papá Es jueves Es jueves todavía Ah no engañaste Bueno igual feliz cumpleaños A ver La mamita nos invitó de comer Una rica sopita Estuvo muy deliciosa Esto será todo lo que voy a grabar por este día Porque estoy muy cansado La caminata Estar sentado dos horas Sumado a las ocho horas del bus interprovincial Y el soroche que da cuando vas a provincias Puedo decir sin problemas que No fue un día malo Es interesante Ya me estoy adaptando a este lugar San Leonardo se despide A ver Perdón por no haber grabado nada ayer Pero como ya dije Estaba muy cansado No aguanté mucho el soroche Pero creo que hubiese sido un gran error O algo maravilloso Haber grabado lo que pasa anoche Pues hubo una gran lluvia Tres lluvias Según mis cálculos Esperaba ver Mucho lodo Pero Pasaron muy rápido Miren Eso estaba seco ayer Y no era como la típica lluvia De la capital Ha dejado varios rasgos Y Allí Si Ayer no lo he grabado creo Pero Por ahí fue donde vinimos Y miren Tiene pura niebla Si vuelve a atardecer aquí Lo grabaré sí o sí Porque es una vista hermosa Pero lo que a mí me preocupa Es que ha llovido Porque generalmente cuando hay lluvias Por donde hemos venido Que es por allá Puede generarse deslizamientos U obstrucciones a la vía Por la cual estábamos llegando Y hasta que lo quiten Va a demorar mucho Y eso podría aplazar nuestra visita En contra de nuestra voluntad Hoy día tenemos planeado Ir a ver una piscigranja Que está Por aquí cerca No lo sé Y también el cementerio Para visitar a mi abuelo Mi abuelo materno Hace tiempo que no lo veo Siendo esta mi primera vez Quiero ver su lápida Antes de ir a la piscigranja Por pescados para comer Decidimos ir a comprar Algunos víveres Y focos Para la casa de la mamita Eso significaba Una pequeña visita Al pueblo que verán Más adelante Eso sí El camino hasta allá Fue de dos horas Aproximadamente Pues Todo el camino Era de su vida Por lo tanto No sería nada fácil La llegada Menos mal que todos Teníamos buena condición física Lo que me sorprendió Al llegar al pueblito Fue ver sus caminos Pues No eran tierra Sino cemento Y a sus lados Tenían ductos Que servían Para desviar El agua de las lluvias Y de esa forma Evitar que esa agua Se junte Y que genere Ríos efímeros Esto es un avance crucial Pues en épocas de lluvia Las personas No pueden trasladarse Por los caminos Hasta que acabe la lluvia O eso era antes Otra cosa que me sorprendió Fue ver muchos productos De la capital En las tiendas Pues Según mi mamá Antes Solo habían productos básicos Pero ahora Hay de todo Luego de terminar Con nuestras compras Decidimos ir a la piscigranja Por cierto Encontramos un busto De Daniel Hernández Morillo Muy bonito Mamá me contó Que en la piscigranja Hay una gran cantidad De peces Y que esto existe Gracias al río Que asumo Ustedes llegaron a ver En este video También me contó Que tiene Una buena administración La piscigranja Y era poco probable Que tengamos Una mala atención Esto me generó Expectativas efímeras Digo efímeras Por el siguiente motivo Un amable señor Nos dio la terrible noticia De que la piscigranja De Salcabamba Ya no existe La razón es sencilla Pocos cuidados Por parte del gobierno local Sin embargo La piscigranja Que visitamos Es nueva Y no es pública Sino privada El problema Es que recién Está creciendo Y apenas tiene peces De aquí A unos meses Ya estará abierta Y tendrá Una gran cantidad De peces Una vez recibida Esta se haga noticia Procedimos Con la visita Al cementerio Visité por primera vez A mi abuelo materno Él tendría Cerca de 69 años Fue un gusto Haberlo visitado Aunque hubiese preferido Que estuviese con vida Ya que lo hubiese Conocido mejor ¡Suscríbete! 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 Ya casi acabando el día Le cantamos el cumpleaños Anticipadamente A la mamita Amanda Era poco probable Que el pastel Sobreviviera Un día más Por ciertos motivos Así que decidimos Celebrar el cumpleaños El miércoles A ver Breve resumen De lo que pasó hoy Fuimos al cementerio Visitamos el pueblito Que está Por allí arriba Pero no parece La noche aquí Es muy aterradora No puedo ver Ni mi sombra No les miento Al decirle Que lo veo Mejor de día Que de noche Diablos Da un poco de miedo Ahora imagínense Esto con truenos Y lluvia La cosa Se pone peor Ya acabamos De cantar El happy birthday Y mañana Es el último día Quien sabe Que sorpresas Nos depara Ay que nervios A ver Último día De visitas En Salcabamba Y miren Como está ya Todo nublado Ahorita creo Que son las 10 Aquí Créanme Cuando les digo Que como a las 8 O 9 Todo esto Estaba nublado Todo Y el frío Era insoportable Y si nos percatamos En el suelo Hubo una pequeña lluvia Porque antes No estaba así Ni mucho menos En la noche No sé si se logre ver Pero ha comenzado A llover Ahí están Están cayendo Algunas gotitas Espero que no sea El inicio De una gran lluvia ¿Recuerdan Cuando dije Que había pasado La lluvia Pues ha vuelto Y más fuerte Que antes A ver La lluvia Se ha calmado Tengo miedo De que vuelva Pero Por lo que veo Tal vez Tal vez Si tengo suerte Va a haber Una linda Atardecer Hasta entonces Estaré viendo Una película Y comiendo Algunas habitas Que me invitó La mamita Esta vez Si Si o si Me voy a arriesgar A decir Nada puede salir Mal Ahora Pero si No les mentiré No les mentiré Me divertí Me divertí Moliendo El mote Moví El molino Con mucha Fuerza Y eso Me pasó Factura Más Tarde Por alguna Razón Que desconocía Me empezaron A doler Los brazos Y al principio Pensé Que era Porque no Tenía Mucha Fuerza Pero acudí A google Y me di Cuenta De que me Dolían Porque mi Cuerpo No estaba Tan Acostumbrado A trabajos Así En altura No era Un dolor Como el que Uno siente Luego del Gimnasio Era un dolor Un poco Más intenso Mejor Hubiese Acondicionado Mi cuerpo Antes de Hacer El trabajo Pero bueno Me cuesta Mucho Pensar Antes de Actuar Posteriormente Mi mamita Y mi mamá Comenzaron A hacer Pachamanca Un plato Típico De mi País Pero no A la olla Sino De manera Natural O sea Abriendo Un hueco En la tierra Poner Allí Los ingredientes Y calentarlo Con algunas Piedras Previamente Calentadas En Lea Eso sí Fue de vital Importancia Tapar el hueco Con algunas Hojas Para que el calor No escape Tal y como Sospeché No hubo Atardecer El frío Se ha hecho Más fuerte Afortunadamente La lluvia Ya cesó A ver El cielo Está Considerablemente Despejado Hay un carro Que está por allá Ese puntito Un carro A ver Si mis deducciones No son malas Es posible Que mañana Podamos ir A la capital Sin problemas Debo decir Que me divertí Mucho En esta Esta pequeña Ciudad Este pequeño Pueblo Salcabamba Me llevaré Gratos recuerdos Conmigo Este fue Su amigo El Sam Quien les dice Nos vemos Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.